Para mi trabajo social o el ejercicio de entregarle a los demás algo útil, siempre está ocupado. Dedico a explorar la hipótesis del arte como herramienta para transformar la vida. Eso básicamente es lo que yo ahora hago. ¿Para qué sirve tener la opción, la herramienta o el don de la música? ¿Y eso para qué sirve en términos de servirle a otros? Este es un ejercicio que yo considero de sentido, como no me parece y siempre lo he dicho, no es que aquí haya una genialidad particular de nada. De hecho, muchas culturas y muchos países que han tenido conflictos armados, siempre los artistas han hecho obra con los objetos bélicos. Tiene varias particularidades este instrumento como tal, que tiene que ver más con el contexto de Colombia. Una de las cosas es que este instrumento nace en el 2003. Y eso tiene sentido en la medida en que Colombia vivió tres años muy difíciles. 99, 2000, 2001, 2002, bojayal, salado, masacres paramilitares, desplazamientos gigantescos. Entonces yo lo leo como un tipo ciudadano del común que desde su oficio decide yo qué más puedo hacer, yo cómo más le puedo ayudar a mi país. Tiene otra particularidad y es que este fusil perteneció a un combatiente que entregó las armas. Y eso tiene que tener otra lectura porque es la transformación del ser humano. El pelado cambia diciendo juego más a la guerra entrega su fusil y ese gesto da origen a que podamos transformar su arma en una guitarra. Y la otra cosa es que es un instrumento que nace en medio del conflicto. Y eso también la diferencia un poco de las otras herramientas bélicas transformadas en arte que hay o que hemos documentado. Y es que en otras culturas estos aparatos o objetos nacen cuando se termina el conflicto. Entonces cuando hay la dejación de armas, hay una cantidad de armas que las tiran los ríos o las hunden. Estas particularmente se decide transformar esta guitarra, se decide transformar en medio de la guerra. Está hecho además con un fusil AK-47 que es el fusil que mayor número de muertos le ha causado al planeta tierra. Con este se han peleado las guerras de Sudáfrica, del Medio Oriente, de Centroamérica. Por eso tal vez tiene una lectura internacional tan clara y tan contundente. Es muy difícil, el proceso es muy largo. Primero porque debe provenir de un ser humano vivo y que decide cambiar. Eso ya lo hace muy particular porque armas hay muchas en el Ministerio de Defensa. Hay armas guardadas, en la calle hay muchas armas rodando. Pero que pertenecían a un ser humano que cambió su vida. Es difícil. Después esa arma la recibe el alto comisionado para la paz o en este caso el Ministerio de Defensa. La manda a hacer todo un estudio, una reseña de donde vienen. Le hacen una cosa que se llama la prueba Ibis. Consiste en disparar una hoja en una piscina para guardar como la huella digital del fusil. Después la mandan en Dublín para que la desactiven, le corten algunas cosas, le saquen los mecanismos útiles, la dejen inhabilitada. Después Naciones Unidas se la pide a la oficina contra el número de ciudadanos. La recibe Naciones Unidas en una cadena de custodio. Se la pasa al constructor de la guitarra y el constructor toma un tiempo para transformarla. Y finalmente la recibo yo, que soy quien decido a quien se la entrega. En este momento hay 20 escopetarras en el planeta. Para mí ha habido dos prioridades que son que la reciba quien pueda hacer algo con ella. Quien realmente la va a utilizar en pro de una buena causa. Eso significa que tiene que ser o una artista o una institución que trabaje cotidianamente con temas de paz, construcción de paz, no violencia, transformación de conflictos. Y por otro lado, tiene que ser una institución o un artista que de alguna manera queden vinculados con Colombia. Porque no solo es entregarles la guitarra en Chautovidí, sino que sigamos tejidos, por supuesto aportándoles el proceso de paz de Colombia. Y eso no es tan fácil. La última que se entregó, se entregó en el Museo Gandhi, en la India, en Nueva Delhi. Y, bueno, está en el Muro de Berlín, está en la UNESCO en París, en las Naciones Unidas en Viena y en Nueva York. Está en las favelas del Río de Janeiro, en la Casa América, Barcelona. La tiene Bob Geldo, Manu Chao, Eric Guayneina, que es un guitarrista músico de Kenia. No hay mucha gente allí. Aquí está el Museo de Antioquia, el Museo de la Policía. Andrea Echevert tiene otra. Pero, básicamente, lo más interesante no sucede en el objeto. El objeto termina siendo solamente la llave que nos abre la puerta para poder entrar a una cárcel, o a una pandilla, o a dialogar con un grupo de combatientes o excombatientes, para intentar esa hipótesis del arte como herramienta de cambio. Yo he entendido en mi trabajo que yo debo escuchar de un lado para contar en el otro. Servir de puente. Pero no servir de puente como lo podría hacer un periodista, ¿cierto? Porque yo no lo puedo contar igual, sino servir de puente a través de un ejercicio estético, del sonido. Entonces, esa historia se vuelve canción, o se vuelve acordes, o se vuelve una narración musicalizada. Entonces, yo al contar la historia para este lado, yo estoy en Chocó, conozco la historia del profesor Tal, y después estoy el otro día o la otra semana en Cúmuta. Y ya puedo contar esto que escuché aquí, pero lo cuento otra vez de un ejercicio estético, y con eso estoy nutriendo a las dos partes. ¿Cierto? Me dicen, los de aquí conocen otra realidad, y el de aquí se vuelve conocido y de pronto viene ese puente. Yo creo mucho en esa labor del arte, en ese trabajo que nos va a hacer, de conectar lugares, de llevar como el coliví, de una flor a otra, historias, cuentos, vivencias, de inspirar gente a un lado o a otro. Para eso, sobre todo, siento a que sigo en la música. Yo lo único que puedo hacer es inspirar, y darles un poco más de esperanza, o animarlos a seguir en esa búsqueda. También seducirlos un poco con mi proyecto de vida, decirles yo lo intenté, lo estoy intentando. La otra cosa que es muy importante es que cuando uno llega a estos sitios, o a estas conversaciones, o a estos episodios, nosotros no tenemos la verdad, no tenemos. Solo sabemos que por aquí hay un camino, para el que lo quiera intentar. Que en el arte hay una opción, y que hay una opción de vida, de sensibilidad, de sanación, de conexión con otros, de construcción de memoria para las comunidades, que es muy encarretador, y que siempre está en positivo en su estado. Entonces, es eso todo lo que yo puedo hacer, yo lo puedo hacer mucho más. Para poder documentar casos exitosos, tendríamos que tener un seguimiento muy largo, de años a cada uno de los muchachos que están ahí, para saber si eso que nosotros hicimos al hablar con ellos, al tocar con ellos, sembró o no sembró. O si esa siembra dio cosecha. Yo quisiera entregarle una escopetarra al creador del AK-47, esa es una de las metas que hemos tenido desde hace 5 años, que nos esperamos a lograr. El tipo está vivo, tiene 90 y pico de años, y... y vive en Moscú. Es su sueño. Llegar a la puerta de la casa, sino a timbrar y entregarle. No es fácil, es muy costoso. No es fácil, pero esa es una de las ideas que hay con él, pero también... Abo sobre la libertad, de los hombres cautivos, a lo poblos que ya no están, Hablo sobre la soledad de las mujeres y hijos Esos hijos ya no hablarán, se los llenó el triunfo Toda bala es perdida y toda víctima es hermana Tanta guerra y mentira